Muy buenas a todos, continuamos en Shadow Room Returns, aquí Arpy Man desde Unir Games y toca Sprig Talk. Nos hemos metido en el almacén después de matar a unos cuantos mercenarios, pero adentro hay más mercenarios todavía. A esta la vamos a reventar porque la pillamos en bragas, pero totalmente en bragas. ¿Qué onda salió esto? Qué bien, no le ha dado ni uno. Genial. Al fondo hay otro. Intería de mierda. Joder, no me creo que no me la haya cargado. Ouch. Y ouch. Pues ya están empezando a venir unos cuantos y muchos. Come granada. Mira, encima les he pegado fuego. Ahora tiene un turno más. ¿Cómo que me hice? Me estás contando. Oh. Vale, este tiene tres ataques. Correcto. Qué mal. Una vez ha muerto. Me está diciendo que primero tenemos que librarnos de esta gente para poder hacer la invocación. Uy, voy, voy, voy. Me va por esta ahora, a saco. Me cubro yo por el lado. Me ha sacado el pavo este. O sea, se me va por entonces. Me va por aquí. Me caía dada. ¿Cómo puedo fallar? Por Dios. Pero un tío Que me da puntería de mierda Joder Granada Que me como Granada de mierda Agüista 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 Manabol Otro es fuera Lo venimos aquí a cubrirnos por si acaso Esto no me sirve de nada Me ha andado Bien, bien Curación para todos Y... Y... ¿Por qué no...? Ah, porque ha tenido que recargar Pues mira De aquí no vas a salir vivo Pavo De este turno Pues igual sí, eh Que de estos dos no me fui a una mierda Lo que estoy diciendo No me fui a una mierda Lo he dicho Y el tío como huye ya ¡Socorro! ¡No me maten, por favor! Vale Ahí ya está, ¿no? Un momento A ver si aquí hay algo No hay nadie Y aquí tampoco Así que... Por aquí Sí A ver, problema Es cuánta gente habrá ahí dentro Puta idea Aquí va a venir de cojones Esto No ha curado mucho Realmente Hicimos Sí, se puede entrar por aquí Ahora ahí empieza a ver a enemigos Sí, sí Mejor nos separamos Un poco de grupo Cero por ciento A ver si se acercan ellos Pa' ni un año Año Curamos un poco Y bolita de fuego ardiente Que siempre Siempre viene bien Ah, fallo Este es el peor Esta tía es el peor fichaje Que he podido hacer En la puta historia Lo digo en serio El peor puto fichaje De la puta historia Vale, ahí viene otro más Cuerpo a cuerpo Vamos a centrarnos en él Yo creo que en este turno cae Sí, yo creo que sí Ahí lo tienes Esta sigue fallando Que manca de asquerosa Están centrados en matarme a mí ¿Por qué? ¿Qué os he hecho yo Pa' que me queráis matar? Que mala vez Me cago en la granada Reloj, bueno Me ha venido de puntísima madre Ese reloj O lo que me habrías cosido Si me llegué a pegar el tiro ahí Vale, estamos aquí primero No le importa a nadie Vale, se necesitan dos turnos Para ir A la una Venga Ahí siguen queriéndome matar a mí ¿Por qué? Cagada total Miro total Miro total Es que no le he dado Ni uno, ni un tiro La manca de mierda Vale, joder Aquí había algo Que tenía un símbolo De veneno De veneno Vamos a explorar A ver si aquí puedo Trincar algo Interesante O nada Algo interesan O nada Hay una mierda Algo interesan O nada Bueno, hablemos con los espíritus Oh mío De susto Oh Dios, espíritu de niños Uy Somos los inocentes Que murieron en llamas Oh Dios mío La noche pasada El lugar El lugar se lleno de gritos Un elfo Y un troll Un elfo y un troll ¿Puedo decir algo más? Amigo No Me voy A mi planeta Contaremos a su asesino El elfo y el troll ¿Qué estoy buscando ahora? Tengo ni puta idea Vale, aquí Seguidme Tengo unos cuantos amigos Los que podían ayudar Sí, sí, sí Que he dicho que sí Que sí Pues ahora ya está Va a sonar una localización ¿Quieres avanzar? Sí, sí After Hours Vale, ahora volvemos al sitio Pero... O sea, a la base Pero a otras horas Bueno, dejamos aquí Continuamos en el siguiente vídeo Hasta ahora Scrap Cinen 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 Cinen